si todavía no tienes una playstation 5 y te gustaría canjear todos los juegos de playstation plus colección más noticias porque se agota el tiempo chicos en el día de hoy les traigo información importantísima y es que sony ha dicho ayer en un comunicado oficial de dejar el link en la descripción para que vayan y lo vean en el blog de playstation y dice que a partir del 9 de mayo ya no se podrá descargar o canjear los juegos del playstation plus colección que solamente estaban disponibles si tenías una play 5 una selección de en total 19 juegos que bueno eliminar uno creo que el persona 5 antes eran 20 pero bueno si los canjeas ahora te los quedas para siempre mientras tengas la descripción del petición plus pero si no los canjeas después del 9 de mayo ya no podrás acceder a ellos nunca más la mayor mayoría de estos juegos son de playstation 4 y se ofrecerán gratis a todos los usuarios del playstation plus como incentivo de comprar una play 5 ahora te voy a nombrar los 19 juegos que no podrás canjear a partir del 10 de mayo empezamos por bloodbord un gran videojuego exclusivo del playstation luego tenemos days gone el juego de supervivencia que bueno me gustó a muchos y otros no metro y versión una lo mismo que tengo vale solo que de androides un poco de robots inteligencia artificial creo que era este juego cuando jugar de 2018 bueno es un juego que si no lo canjeas no pasa nada porque tampoco es que valga mucho vale aquí 10 euros o 10 dólares se me nuevo monster hunter war otro gran juego de capcom que está incluido en el catálogo infamos de consón gran exclusivo de playstation 4 rachet and clack remaster o remake del playstation 2 creo que era luego el de las guardias otro juego de playstation de las of us remastered que es la versión para precisión 4 mortal combat 10 until down un chart del 4 batman arcane night battlefield 1 resident evil 7 biohazard un gran juego call of duty black ops 3 zombies crónicos ojo con esto porque esta versión de zombies crónicos vale bastante cara en la playstation store hay que decirlo solamente se puede conseguir a buen precio en oferta y te viene con dlc es muchos dlc es de mapas de zombies y además que black ops 3 fue uno de los mejores cloud duty de esta década crash bandico instant trilogy el remaster de la trilogía clásica de la play 1 fall of 4 menudo juegazo y final fantasy 15 royal edition este no sé dejame en los comentarios si es un buen juego o no porque la verdad nunca lo he probado entonces resumiendo a partir del 9 de mayo esta promoción dejará de existir como tal sin embargo si los reclamas no desaparecerán ya que son parecidos o iguales a los juegos del playstation plus esencial mientras tenga la suscripción no los perderán así que bueno chicos esta es noticia aprovechen si pueden conseguir antes una play 5 o algún amigo que tenga una play 5 y puede acceder a tu cuenta desde allí y canjearlos para que te haga el favor pues puedes hacerlo también eso sí con precaución tampoco hagas el tonto porque te pueden manejar la cuenta y bueno comentan aquí en la descripción comentan aquí en la caja de comentarios que te parece esta decisión de sony la verdad que me parece bastante mal han aprovechado que ahora hay mucho stock de play 5 y pues ahora se cogen a esa excusa que como hay más stock pues ahora van a quitar el playstation plus colección bueno chicos que les parece comentan aquí en los comentarios así que sin nada más que decir yo me despido en este vídeo y saben síganme en tweets síganme en las redes sociales instagram y también únanse al canal de telegram para que estén en el grupo y se enteren de los últimos vídeos y las últimas noticias del mundo de playstation lopoldo les envía un lejos con toda la cara nos vemos en el siguiente vídeo chau 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 chau